Hola chicos, les traigo un nuevo ejercicio, ya, que es de complejos, ya el enunciado dice así. En un litro de solución se tiene el complejo hexafluoro de aluminio, ya, de concentración 0,2 molar. Determinar si es posible la precipitación de hidróxido de aluminio en medio de una solución de fósfato de potasio, de concentración 0,5 molar. Lo cual nosotros tenemos los datos, ya, nos tienen que dar datos de caída y de inestabilidad del complejo, nos tiene que dar el KPS para el precipitado, y también nos tiene que dar las constantes de acidez del ácido fosfórico. Muy bien, esos son los datos que sí o sí los dan los docentes de la materia. Muy bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer acá, lógicamente, es, primeramente, el complejo. Colocar la estructura del complejo. Como vemos, un complejo de hexafluoro de aluminio, ya, primeramente, nosotros colocamos. El aluminio. Aluminio. Colocamos el flúoro. Ya. Nos dice que hay 6 de hexa. Muy bien. Como es 6, ya, el aluminio tiene 3 cargas positivas. 6 menos, 6 cargas negativas, ¿cuántas va a quedar? 3 negativas. Muy bien. Así es la estructura. Ahora nosotros tenemos que disociarlo. Al disociarlo, va a quedar aluminio, más 6 glúgulos, con una carga. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que hacerlo directamente. Ya. Acá colocamos concentración menos X. Aquí colocamos X. Y aquí colocamos 6X. Muy bien. Ahora vamos a ir directamente. ¿Cómo quedaría esto? K inestabilidad es igual, ya, a la concentración de aluminio. Por la concentración de plururo, pero elevado a las 6. No nos olvidemos. Muy bien. Y aquí colocamos, ya, dividido. Que es el, que es el raptante, más que todo. Ya, el complejo. Lo cual nosotros tenemos que reemplazarlo. Los datos que tenemos, ya. K inestabilidad va a ser igual. El valor de X es X, ¿no es cierto? Del aluminio. Por el valor de este, de plururo, es 6X, pero elevado a las 6. Dividido con el complejo. ¿El complejo tiene concentración? Pues sí, tiene concentración. Si vamos al enunciado, nos dice que tiene una concentración de 0,2 molar. El complejo. Entonces, tiene una concentración de 0,2 molar menos X. Esta X lo despreciamos, ya, porque en sí es un dato muy pequeño. Ya. Y tenemos que reemplazar ahora. Primero hagamos esto. Ya, ¿cómo es el que va a quedar? Cada inestabilidad va a ser igual, ¿ya? 6 elevado a las 6. Sale. 46.656. X a las 6 más 1 va a ser X elevado a las 7. ¿Está bien? Dividido. Sobre la concentración del complejo. Ahora esto lo voy a continuar aquí, porque no me va a entrar, ¿ya? Despejo X. Ya, lo estoy continuando aquí. Despejo X. X va a ser igual. Lo voy a colocar paso por paso. X a las 7. Es igual a la caída de estabilidad. ¿Cuánto vale nuestra caída de estabilidad? Vale 1,4 por 10 a la menos 20. Por. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar con la caída de estabilidad. Que es de 0,2. Y este que está multiplicando va a pasar a dividir. Muy bien. Nosotros no podemos trabajar con esta 7. Con este 7. Ya, así que nosotros elevamos raíz de 7. Y aquí también raíz de 7, donde 7 con 7 se nos va y nos queda con 7. No se olviden. Ahora todo ese dato métalo a la calculadora. Me salió 2,49 por 10 a la menos 4. ¿Ya? ¿Ese de quién sería el valor? Lógicamente en molaridad. Ese es el valor de la concentración de aluminio. ¿Cómo sé qué es ese? El valor de X es igual a aluminio de X. ¿Entienden? Ahora, ¿para qué me sirve eso? De este fosfato de potasio tengo que encontrar su oxidrilo. Ahora sí, compararlo con el aluminio y encontrar su Q. Pero vamos a ir paso por paso. Muy bien. Continuamos. Por esta parte el complejo ya está resuelto. ¿Ya? Vamos a seguir ahora con nuestro fosfato. Prueba el fosfato y lo disociamos. Esto nos va a quedar 3 potasios más el fosfato. Muy bien. Ahora llegamos a hidrólisis. Donde 3 potasio, 3-potasio más agua, no hay reacción. ¿Por qué no hay reacción? Porque el potasio proviene de una base fuerte que es el hidróxido de potasio. Ahora vamos con el fosfato. Más agua. Se nos va a formar un fosfato monoánsia. Más oxidrilo. ¿Por qué le cedimos? Perdón, le donamos del agua al fosfato. O un hidrógeno. ¿No? Es por eso que se forma así. Tenemos esto. Ahora nosotros tenemos que determinar qué K-de-acidez vamos a ocupar. Aquí hay 2. Aquí hay 3. El número más mayor es lo que indica. Y aquí hay 3. Entonces yo voy a ocupar K-de-acidez 3. Muy bien. Pero yo no puedo trabajar con K-de-acidez. ¿Tengo que trabajar? ¿Ya con qué? Tenemos un oxidrilo. En sí tengo que tener la K-de-acidez o K-de-hidrólisis. Entonces si sé que K-de-acidez por K-de-acidez ya es igual a K-de-acidez. Entonces K-de-acidez es igual a K-de-acidez. En este caso el 3 lo vamos a ocupar. ¿No? Igual K-de-acidez. ¿Qué es el K-de-acidez? ¿Qué es el K-de-acidez? Ya que es 1 por 10 a la menos 14. Sobre la K-de-acidez 3 que vamos a ocupar. 4,9 por 10 a la menos 13. Eso colocamos en la calculadora. Nos salió una K-de-acidez de 0,0204. Ahora sí. K-de-acidez es igual. Este viene a ser XX concentración menos X. ¿Ya? Entonces sería X al cuadrado concentración menos X. Donde esto siempre se lo desprecio. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán ¿Cuál será mi concentración? Ya nos dio una concentración en la solución del fosfato de potasio. ¿Ya? Entonces ¿Cómo sería eso? X es igual. Bueno, X al cuadrado es igual a K-de-acidez por la concentración. Ya que este va a pasar a multiplicar. ¿Sí? Y si lo reemplazamos directamente. ¿Qué hacemos? X es igual. K-de-acidez. Tenemos primeramente. No se olviden. Ya este 2. K-de-acidez es igual a 0,0204. Por la concentración. Ya. 0,5. Esta X es igual a oxidrilo. ¿Ya? ¿Cómo lo saben? Por esta relación. Ya. ¿Cuánto va a salir? Sale. 0,10. Molar. Ya. Ese es el dato. Encierro. Ahora sí. Todo esto para encontrar el oxidrilo. Todo esto para encontrar el aluminio. Ya. Ahora vamos por la parte final. Queremos saber si va a haber o no va a haber precipitado. Tenemos un problema que es el hidroxido de aluminio. Colocamos el hidroxido de aluminio. Y lo disociamos. En aluminio. Más. 3-oxidrilo. Donde el cubo va a ser igual. A la concentración de aluminio. O la concentración de oxidrilo. Pero elevado al cubo. Y nosotros ahí. Reemplazamos. ¿Cuánto nos dijo que tiene aluminio? 2,49 por 10. A la menos 4. Por. Haríamos paréntesis para el oxidrilo. Y el oxidrilo no dice que tiene 0,10. Pero elevado al cubo. Entonces cubo a ser igual. Colocamos la calculadora. 2,49 por 10. A la menos 7. Ahora nosotros comparamos. Tenemos una Q. de 2,49 por 10 a la menos 7. Y tenemos un KPS. De 2 por 10 a la menos 32. La regla nos indica que si Q es mayor que KPS. Si hay precipitado. En este caso si cumple esa regla. Porque miren. 2,49 por 10 a la menos 7. Es mayor que KPS. Por lo tanto si hay precipitado. Y esa es la respuesta. Porque nos está preguntando. Determinar si es posible la precipitación de hidroxia lumina. Y esa es todo.